El chat permite mantener conversaciones en tiempo real con otros usuarios. Para crear un nuevo chat, tienes que activar la edición y en la lista desplegable Añadir una actividad o un recurso, seleccionar el chat. En el formulario al que accedes debes configurar el nombre de la sala, por ejemplo, tutorías para el tema 1 y una descripción. En las sesiones debes establecer cuándo será la próxima cita, estableciendo la fecha y hora en la que harás la sesión. La cita aparecerá automáticamente en el bloque de eventos próximos y en el calendario, cuando se acerque el plazo establecido. En el parámetro Repetir sesiones, controlarás la periodicidad de las sesiones y la publicación de las citas. Las cuatro opciones posibles son no publicar horas de chat. Esta opción la puedes utilizar siempre que no quieras programar un chat en una hora específica. Deberás usar esta opción para indicar a los estudiantes que la sala de chat está disponible en cualquier momento. Sin repeticiones, publicar la hora especificada, se publicará sólo la fecha y la hora que hayas seleccionado en próxima cita. A la misma hora todos los días, la sala estará disponible todos los días a la misma hora. A la misma hora todas las semanas, en este caso la sala estará disponible el mismo día de la semana a la misma hora que se indicó en próxima cita. Esta opción es útil cuando vas a dedicar, por ejemplo, una hora a la semana para atender las consultas de los alumnos. Guardar sesiones pasadas. Las conversaciones mantenidas en la sala de chat siempre se graban de forma predeterminada. Este parámetro determina durante cuánto tiempo se guarda en el sistema ese registro de conversación. Todos pueden ver las sesiones pasadas. Se puede permitir que los estudiantes tengan acceso a las conversaciones. Esto es recomendable cuando uses el chat para tutorías, ya que los alumnos que no hayan podido asistir podrán acceder a la información que se haya tratado. Una vez que hayas configurado el chat, guarda los cambios y regresa al curso. Cuando accedas al chat, verás una pantalla con la introducción que has escrito y dos enlaces que te permitirán elegir entre dos apariencias de trabajo. Entrar a la sala es la apariencia clásica de sala de chat en Moodle. Usar interfaz más accesible, se accede a la sala de chat con una interfaz más sencilla, más rápida, pero menos parecida a lo que tal vez estés acostumbrado. Si ya ha habido sesiones anteriores de chat en esta sala y lo configuraste de esta manera, será posible leer su contenido desde el enlace Ver las sesiones anteriores.